a las ocho y veintidós minutos de la mañana de este día miércoles quince de junio. Doctor, qué bueno recibirlo hoy, doctor Eduardo Solor, sanomédico internista del Centro Diagnóstico Docente de las Mercedes. Siempre los miércoles los especialistas responden. Y queremos hablar, bueno, de la viruela del mono a propósito del reciente caso que fue anunciado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y conocer, por supuesto, dentro de este primer caso y que ya se viene anunciando en las últimas semanas internacionalmente, donde hemos llamado sin duda alguna a la calma, a la cordura, a entender un poco. Vamos a hablar un poco de este cuadro clínico inicial, qué es lo que puede incluir, doctor, y entender hasta qué punto debemos estar nerviosos, qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, ya entendiendo que, bueno, que un primer caso se detectó, doctor. Bienvenido. Buenos días. Qué gusto saludarlo esta mañana, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Con respecto al tema de la viruela del mono, tenemos que aclarar varias cosas. Primero, la viruela del mono es una zoonosis, es una enfermedad que se da en animales y que raramente pasa al ser humano, ¿ok? Por lo tanto, es poco probable que entremos en una situación como que estamos actualmente en el COVID-19. Como la pandemia, exacto. Exactamente. No va a haber pandemia con el virus de la viruela del mono. Quizás el nombre viruela genere muchas alarmas porque, pensemos en la humana, no es así. El virus de la viruela humana es un virus que está erradicado, ¿ok? El virus de la viruela del mono es un virus que, aunque es de la misma familia, tiene un comportamiento diferente, ya que ese virus no ataca al ser humano de forma natural, sino excepcionalmente. Ahora, entendiendo que hay casos y que ya se han reportado casos internacionales, ahorita es el primero en nuestro país y que se está hablando de dolores en el cuerpo, se ha hablado de dolores musculares, se ha hablado de tantos síntomas, dolor de cabeza también, la cepalea, ¿no? Que conocemos. Significa que sí, que nos está dando. O sea, no, no, para nada. Nos contagiamos. No. Lo que no es... Perdón, le escucho. No, no, no se preocupe. Hay que estar pendiente de algunas cosas, ¿ok? En este momento, ¿ok? Para el día de hoy, 15 de junio, el punto más importante a tomar en cuenta es que el paciente tenga el antecedente de haber llegado al país por lo menos tres semanas antes del inicio, que concuerde, tres semanas de la llegada al país y el inicio de los síntomas. Si yo tengo síntomas y no he estado fuera del país en las últimas tres semanas, eso no es actualmente el virus de la viruela del mono, ¿ok? Y este paciente que se refirió el Ministerio de Sanidad diciendo que venía directamente de España. Exactamente. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Entonces, hay países, ¿ok? Hay 30 países donde se han detectado casos, ¿ok? Bueno, más de 30 países donde se han detectado casos. Ya Venezuela está incluido dentro de ellos. Los síntomas a los que tenemos que estar pendientes es lo siguiente. La primera fase que comienza entre 6 y 13 días después del contagio, del momento de contagio, pero que pudiera prolongarse tan largo como tres semanas, el paciente lo que va a tener es un prodromo. ¿Qué es el prodromo? Los síntomas iniciales. Los síntomas iniciales son malestar general y aparición de ganglios. Ganglios en el cuello, ganglios en las axilas, ganglios en la región inguinal. ¿Ok? Que son adenopatías, que son los ganglios inflamados. Un par de días después van a aparecer síntomas generales. Fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares. Se ha descrito con mucho énfasis el dolor de espalda. Cuando aparecen estos síntomas, nosotros no podemos distinguir este cuadro clínico de otras enfermedades. ¿Ok? Pero rápidamente, uno a tres días después de la aparición de estos síntomas generales, comienza el paciente a presentar la erupción. Ajá. ¿Ok? Te hablamos también, por cierto, de que esta viruela del mono, o por lo menos hemos escuchado, también puede manifestarse en la piel. Exactamente, exactamente, y a eso vamos. Comienza a presentarse la erupción. La erupción es más o menos en este orden. Primero, el paciente presenta unas lesiones elevadas de pocos mililitros de diámetro. Esas lesiones elevadas, que se llaman pápulas, se llenan de líquido, que médicamente se conoce como vesícula. Ese líquido se torna purulento, que son pústulas. Luego, esas lesiones pústulas se decapitan, se forman costras y van secando hasta que descaman. Una vez que descaman, pueden o no dejar cicatrices en los pacientes. Estas lesiones pueden tober y pueden tener comezón o picazón. Claro. Se está hablando que puede tener como una apariencia similar a la varicela, doctor, ¿cierto? Exactamente, de hecho, sí, sí, por supuesto, es que eso es muy importante, porque de los diagnósticos presuntivos, o sea, de los casos probables al principio de la pandemia, hicieron un corte de 400 casos aproximadamente, 400, 480 casos aproximadamente, y en esos primeros casos, de donde había un diagnóstico probable de fiebre del mono, la mitad de los casos, al final se diagnosticó como varicela, lo que en Venezuela se conoce coloquialmente como lechina. Claro, exacto. La diferencia importante con la varicela son las siguientes. Primero, que en la varicela la erupción aparece rápidamente, se hace el primer día de los síntomas, del inicio de los síntomas. Lo segundo, que en la varicela uno puede ver lo que se llama el polimorfismo o pleomorfismo lesional. ¿Qué significa eso? Que en un segmento del cuerpo, en el brazo, en el tórax, en la cara, uno va a ver simultáneamente lesiones en diferentes fases. En la viruela del mono, esto en el periodo inicial no sucede. Como en esta enfermedad, pueden haber, como en la viruela del mono, pueden haber varios brotes, ya en fases tardías, pueden haber superposición de lesiones. Pero en la primera fase, nosotros vamos a ver que las lesiones están en la misma etapa evolutiva. O tienen vesículas, o tienen púsculas, o tienen pápulas, o tienen cóstras. Entonces, eso es muy importante para el diagnóstico. Bueno, doctor, algo que me preguntan nuestros oyentes y nos escriben hasta ahora, arroba uncaféconchía en Twitter, Instagram, arroba Shia Bertoni. Recuerden que pueden seguir al doctor también a través de las redes de arroba cdd.lasmercedes en Instagram, arroba cdd.lasmercedes en el Twitter. Y el suyo particular, doctor, que se me va, es el... Doctor punto, Eduardo Solórzano. Doctor de DR, de doctor abreviado, Eduardo Solórzano, para que puedan seguir al doctor. Una de las cosas que me dicen es, ¿cómo puedo evitar el contagio? ¿De qué manera se contagia uno? Habíamos hablado recientemente, la semana pasada, de que no eran partículas con el aire como ocurría o en el tema de las cutículas, de la respiración, de la saliva, ¿cómo ocurría con el COVID-19? ¿Puede usted explicarnos realmente cómo es? Y por favor, le pregunto de una vez, ¿la vacuna contra la viruela sirve para, en este caso, las dos preguntas? Cómo no. Bueno, con respecto a la primera pregunta, las formas de contagio. Se puede contagiar por vía respiratoria, sin embargo, este virus es poco eficiente para transmitirse por vía respiratoria, ya que se transmite en las gotas gruesas de secreciones, que son gotas que caen rápidamente, ¿ok? Y, a diferencia de las gotas pequeñitas, que pueden estar presente el virus de la influenza, donde puede estar presente la tuberculosis, ¿ok? Esos generan aerosoles que pueden estar en un ambiente, ¿ok? Durante un tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es importante y por eso es que el contacto estrecho es una de las cosas que nos ayuda a saber si hay un contagio o no con una persona sospechosa. Ya en países donde hay casos ya reportados. No como el nuestro, que era un caso importado. ¿Qué es un caso importado? Un caso que viene de otro sitio. De otro, exacto. Exactamente, que viene de otro país, de otra región, de otra zona. Aparte de esa transmisión respiratoria, que es la que nosotros, que es la que popularmente o la que a la gente le tiene mucho miedo, hay otros medios de transmisión que también son eficientes para, que son un poquito más eficientes para transmitir la enfermedad, que es por el contacto. Si yo sano, tengo contacto con lesiones a través de mis mucosas o mi piel tiene daño y tengo contacto con el paciente, ¿ok? Tengo una herida en la mano y manipulo al paciente directamente, ¿ok? Que tenga lesiones porque le esté ayudando. No necesariamente tiene que ser un contacto íntimo, ¿ok? Puede ser apoyando a la persona, puede ser un padre a su hijo, puede ser un hermano, ¿ok? Puede haber contagio. Si yo estoy limpiando, ¿ok? Si estoy manipulando ropa, lencería, ¿ok? Materiales con los que se utilizaron para hacerle la cura o para hacerle el aseo al paciente y eso está contaminado con las secreciones de las vesículas o de las pústulas, yo puedo contagiar. Bien. Las medidas que se utilizan para prevención de COVID-19, distanciamiento social, aseo constante de manos. Son también. Por supuesto. Y el uso de la boca son las medidas que son útiles para evitar la propagación de la viruela del mono. Y por lo tanto, en este caso, estamos en un momento, ¿ok?, en el cual por otra enfermedad nos estamos protegiendo, ¿ok? Las medidas de protección que estamos utilizando para el COVID-19 nos están siendo útiles para prevenir la expansión o el contagio de la viruela del mono. Aquí es importante, al pasar al otro punto de la vacuna, comentar que aunque se habla de que viruela del mono, ¿ok?, porque inicialmente los primeros casos fueron descubiertos en primates en cautiverio, ¿ok?, la viruela del mono, el reservorio y los casos que han sido fuera de África están asociados habitualmente a roedores, ¿ok?, ardillas, ratones, ratas, ¿ok?, que son importados y esas son las causas de brotes que han habido en Estados Unidos, por ejemplo, ¿ok? Y solamente en el año 2019 se descubrieron casos que fueron transmitidos, ¿ok?, y fue un brote que hubo en Nigeria entre el año 2018 y 2019 un viajero que estaba con la enfermedad llegó a Inglaterra y en Inglaterra un personal de salud se contagió. Entonces, eso nos da también idea de que esta es una enfermedad que tiene una poca probabilidad de contagio al ser humano. Vamos a lo segundo. Y ya para cerrar, me queda medio minuto. Hemos hablado en distintas oportunidades que desde los años 80, 1980 aproximadamente, ¿no?, no se vacunaba contra la viruela. O sea, que además fue una enfermedad infecciosa y que propia de los humanos, en este caso es diferente, pero ¿hay trabajos que pudieran decirnos, que pudieran apuntar a proteger contra esta viruela del mono o realmente no esa vacuna? Ok. Hay dos vacunas disponibles para tratar la viruela del mono, ¿ok? Una... Es la vacuna, o sea, dos viruelas, hay dos vacunas, te recuerdo un problemita con internet, hay dos vacunas disponibles para tratar la viruela del mono, ¿ok? Ambas son con el virus vacinia, que el virus vacinia es un virus de la misma familia, ¿ok? Hay una vacuna que tiene el virus y el virus se replica dentro de tu cuerpo y la otra vacuna, el virus no es capaz de replicarse dentro de tu cuerpo, pero es una gran respuesta inmunológica. O sea, en caso de que una persona se enferme, hay tratamiento, ¿ok? Tenemos inmunoglobulina de vacinia, hay algunos antivirales, el tratamiento es de sostén. La gran mayoría de los casos no se complica. Hay como dar respuesta en el país. Sí, y en Venezuela hay como diagnosticar. ¿Debería comenzar, deberíamos esperar, que también el gobierno nacional se organice y se active para vacunar, o eso no? La pauta que establece la OMS, el CDC, e inclusive el CDC americano, el CDC europeo, o sea, el Centro de Control de Enfermedades, estable que las vacunas sean en los contactos, ¿ok? De los pacientes. Sí, hacer lo que se llama un cerco epidemiológico, un cerco epidemiológico. Una persona enferma, esa persona enferma se investiga el caso, se ve cuáles fueron los contactos y a esos contactos son a los que se vacunan. Además, se propone vacunar... Gracias.